Muy buenos días, día. Miércoles, contento, mitad de semana, pero partimos con estas imágenes, Iván Torres, de fin de semana largo y ya tenemos marejadas. Sí, hay marejadas catalogadas como anormales. ¿Por qué anormales? Porque vienen desde el noroeste, vale decir, del hemisferio norte. Y obviamente que las bahías nuestras tienen otra orientación, por lo tanto eso es lo que lo hace más peligrosa. Si bien es cierto, estos comienzan obviamente, ya comenzaron, van a estar presentes hasta varios días más, por lo menos hasta el fin de semana. Y hay que tener mucha precaución. Normalmente las marejadas nuestras, en nuestro territorio, en nuestro océano, siempre son del sur o oeste. Vienen desde, por ejemplo, desde Puerto Montt, desde Constitución, en fin. Pero estas vienen desde el norte, producto de sistemas frontales intensos que hay en el hemisferio norte y que se trasladan mediante ondas para allá. Y es por eso que van a ser más fuertes, ¿o no, Marí? Por eso que son peligrosas, porque las bahías están abiertas. Golpean de diferente manera a las que vienen desde nuestro territorio, porque si bien es cierto, están más protegidas. O sea, lo que tiene distinto, no importa que te hagan la misma altura, por ejemplo, 3, 5 metros, como estamos viendo acá, pero te pegan más fuerte. Es la dirección. La dirección que van a entrar en parte abierta, donde no hay protección natural. De hecho ya se ha cerrado la avenida Perú, ¿ah? Esa es el primer. Por lo tanto precauciona, mucha precaución. ¿Y en qué otras zonas vamos a ver marejadas? Porque, bueno, Viña del Mar hemos visto, Concon, ¿no? En los últimos, podríamos decir, el último año que ha habido una frecuencia de marejadas y una intensidad muchísimo mayor de la que veíamos antes. Desde Rica hasta el Golfo de Chile. O sea, prácticamente en toda la costa de Chile. Y además, la hora de preamar, vale decir, siempre sabemos que hay horas en que sube la mar y baja la mar, la hora de preamar es la más peligrosa. Hay una tabla que va variando diariamente respecto a eso. Y es importante también destacar que viene un fin de semana, mucha gente va a ir a sellar. Especialmente el viernes, vale decir, faltan dos días. Va a seguir la marejada hasta el viernes por toda la costa, entonces, en nuestro país. Y por otra parte, se repite lo de ayer, se repite lo que dijimos el día de ayer, que obviamente la baguada costera está presente en la costa nuestra. Y por lo tanto, ingresan nubes, eso es niebla y neblina. Acá Santiago, de todo. El sector poniente, el sector central de Santiago, de la región metropolitana, tiene nubes y tiene visibilidad restringida por niebla o neblina. El sector oriente está despejado. Igual que ayer, se mantiene esta situación, que es un ciclo, dura un par de días, pero ya va a disipar muy pronto. De hecho, antes del mediodía ya va a estar el cielo despejado acá en Santiago. ¿Y eso se da por qué, Iván? ¿Qué pasó? Se da porque cuando hay baguada costera, que es un área de bajas presiones, se ubica frente a la costa de la región de Atacama, y comienza a desplazarse hacia el sur, se desplazó hacia el sur. Está ahora entre la región de Valparaíso y hasta la región de O'Higgins aproximadamente, dejando niebla si no sea baja hasta por lo menos la región del Bío Bío. De hecho, está cubierto el Mablo, está cubierto la región de Ñuble, cubierto la región del Bío Bío, un poco más azul también, la Araucanía, los ríos, los lagos, una abundante nubosidad baja, pero va a disipar muy pronto y el cielo va a quedar despejado. ¿Y eso podría extenderse o podríamos ver otros días o solamente hasta hoy? Yo creo que es el último día. Ayer fue el primero y el segundo y se acabó acá en la zona central. ¿Y con temperaturas más bajas o no? Porque está helado hoy. Está helado a la mínima. Bueno, ya fue 12,1 grados, pero ojo que hay importante destacar que este ciclo termina hoy día y las temperaturas mínimas por lo menos han sido rígidas, pero ya viene calor importante el día domingo acá en Santiago y también en la zona sur del país. Me llamó la atención que a pesar de que la mínima no estaba tan baja el día de ayer, la sensación térmica era mucho más fuerte, o sea, se sentía mucho más baja la temperatura. Cuando hay mucha humedad hay una sensación térmica un poco más baja, un grado aproximadamente. Tenemos un mapa aquí atrás, Iván, de las olas precisamente. Sí, hay un mapa de olas que indica obviamente lo que está pasando acá en la zona sur. Se pueden destacar varias cosas importantes. El flujo que tenemos acá en este sector indica claramente la ausencia de sistemas frontales. Las olas están en un rango normal, por lo menos desde la región, desde Río Vío hacia el sur, pero sin embargo acá ustedes ven diferencias de colores y por lo tanto hay diferencia de intensidad de olas. Ahora, lo más importante siempre destacar es que las marejadas son pronosticadas y además de eso está muy claro el horario en que van a ser más altas. ¿Qué sería? Hay una tabla que va batiando diariamente y son dos preamar o dos bajamar durante el día. Y para hoy día, don Iván, ¿cuál sería el horario más fuerte? No tengo el horario en este instante porque no he podido despegar la información, está un poquito lento el internet, pero lo podemos buscar en el próximo minuto cuando se establezca la caja de internet. Pero de todas maneras se lo vamos a dar más ratito, si no lo vamos a poner ahí, en pantalla. Pero igual durante todo el día no se pongan el borde costero, no acercarse, por eso las precauciones. Hay horas, hay horas, y la armada me da la impresión que debe tener, y si no lo tiene se lo descontamos desde ya, deben poner un letrero a qué hora es la playa más. De hecho ya está cerrada todo lo que es la avenida Perú, completamente cerrada. Es muy preocupante una marejada con una dirección desde el norte oeste, desde Arica, normalmente empieza del sur, trasladándose hacia el norte, ahora desde el norte hacia el sur, incluyendo además el archipiélago Juan Fernández. Oiga, Iván, muy importante que dé las precauciones, que sea enfático con la gente, porque además el día sábado las temperaturas van a estar muy altas, por lo tanto probablemente se van a querer bañar en el mar y las olas van a estar muy fuertes. Las olas sí van a estar fuertes, pero a ciertas horas, a ciertas horas cuando esté la playa más. Por eso es que es importante, yo creo que en algunos minutos más vamos a restablecer internet y vamos a sacar rápidamente a qué horas la playa más. Pero, insisto, esto va a estar hasta el sábado y es importante respetar lo que dice la autoría. Vamos a Viña del Mar, justamente ahí en la Avenida Perú está Marcelo Álvarez. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Bastante frío y humedad a esta hora de la mañana aquí en Viña del Mar, la Avenida Perú completamente encerrada por precaución. Las autoridades, cada vez que hay un episodio de marejadas anormales, se cierra este paseo peatonal, básicamente por seguridad. Para aquellas personas que transitan diariamente por este punto, la idea es evitar cualquier tipo de accidente, lo decía Iván Torres respecto de la playa mar. Durante la jornada de ayer fue entre las 10 de la noche y las 24 horas. Siempre se va corriendo aproximadamente media hora en cada jornada, así que seguramente hoy va a ser entre las 22.30 y las 0 horas con 30 minutos, más o menos el momento en que las olas están más altas. Una situación que es positiva desde el punto de vista de que a esa hora no hay tanta gente caminando por el borde costero. Pero en general está cerrado absolutamente, básicamente para que la gente no venga a tomarse fotos, no venga por la selfie de rigor que a veces hace que la gente se exponga más de lo normal aquí en el borde costero. Como decíamos, está cerrado absolutamente desde 2 norte hasta 8 norte en toda su extensión la Avenida Perú por precaución para que la gente no venga a correr un riesgo innecesario durante estos días. Muchas gente ya está en Viñada del Mar aprovechando el fin de semana largo que se viene a partir del 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción, que es feriado en todo nuestro país. Y la gente, por cierto, desde la región metropolitana viene a la quinta región a aprovechar estos días de azueto. El tema es que la gente puede caminar por aquí durante el día, pero durante la noche, como decíamos, está absolutamente prohibido prácticamente transitar en vehículos. La avenida está cerrada para que la gente no se exponga inútilmente. Este es el episodio número 47 de Marejadas en lo que va corrido del año. En la número 12, anormal, casi una por mes. Por lo tanto, la gente ya está casi interiorizada acá en Viñada del Mar respecto de las medidas de seguridad que hay que tomar. Sí, ha sido muy fuerte, como tú dices, y muy frecuente también, Marcelo. Y acá, Iván Torres, como tú decías, cerca de las 20 horas va a ser el pic de las Marejadas en el día de hoy. Sí, Iván, aquí hay más información. Aquí hay más información. La Plea Mar está a las 12.20 el día de hoy. Y, obviamente, después está ya en la madrugada de mañana a las 0 horas con 35 minutos. O sea, hoy día, cerca del mediodía, hay que tener mucha precaución. Y esto se ha ido tratando, como dice Marcelo, aproximadamente media hora cada día. Mañana ya está cerca de la 1 y así sucesivamente. Marcelo, y Quieres Santos están justamente en primera fila ahí en Avenida Perú. han tomado algunas precauciones, obviamente, ¿no? En los departamentos, en los restaurantes, comienzan a poner algunas protecciones, ¿no? ¿Podemos ver eso? Exactamente como siempre los vecinos han tomado las precauciones del caso para que sus departamentos no sufran. Los que están en la primera línea aquí en la Avenida Perú son los que más sufren. Básicamente porque cada vez que se sale el mar, trae de todo, madera, piedras, arena, y eso va horadando la calle. De hecho, no sé si pueden ver en pantalla, aquí existía una reja, una reja perimetral en el jardín de este edificio que se encuentra precisamente aquí en la intersección de la calle 5 Norte con la Avenida Perú. Esta reja fue arrancada en la última marejada normal y podemos ver cómo la gente, los vecinos de este sector, han puesto las protecciones de madera. Claro, las ventanas. Que muchas veces sirven muy poco ante la fuerza de la naturaleza. Este edificio ha sufrido los embates de las marejadas innumerables veces. Hemos estado muchas veces conversando con el conserje de este edificio, que cada vez que hay una marejada anormal, tiene que empezar a colocar estas medidas de protección. Hay madera, hay sacos con arena, también hay protección metálica, básicamente para que no pase absolutamente nada. Felizmente, en esta oportunidad, no ha pasado nada. Estamos viendo cómo nuestro amigo conserje está recién abriendo las puertas, está contento, nos hace una seña, básicamente porque no ha pasado nada en las últimas horas, pero cuidado. Tal como decía Iván, a eso de las 12 horas con 30 minutos, está la pleamar de día, y cerca de las 24 horas, la otra, la nocturna, que a veces es la más brava, la más fuerte, generalmente acá en la región de Valparaíso, es de noche. Por eso que la gente está tan preocupada y ha puesto, como ven, estas protecciones. Marcelo, la gente también saca los vehículos de los estacionamientos, porque recordemos que hemos visto en ocasiones anteriores estacionamientos subterráneos absolutamente inundados. ¿Qué pasa con todos esos edificios que están allí, justamente en el borde? Mira, la verdad que la gente que vive en este trayecto de la Avenida Perú es muy poca. La mayoría de la gente tiene sus departamentos de veraneo, departamentos de segunda vivienda, son gente que vive en la capital. Y saben que cada vez que hay una marejada, o que se anuncia marejadas anormales, como ha ocurrido en esta oportunidad, retira los vehículos. Hay que recordar lo que ocurrió en agosto del 2015, cuando estaban los vehículos aquí instalados. Vino una marejada absolutamente anormal, sumada a un temporal. Los vehículos parecían barquitos de papel aquí en la Avenida Perú, que estaba absolutamente inundada. Yo veo dos, tres autos solamente en los estacionamientos de los edificios que están en este punto. La gente ha tomado medidas de precaución. La idea es no tener problemas con las marejadas, pero felizmente estas, que fueron catalogadas anormales por la altura de las olas y por la frecuencia que tienen, precisamente, no han causado tantos daños. Todavía no se sale el mar, como ocurre normalmente. Claro, pero por lo que tú nos estás mostrando, Marcelo, se ve que la gente ya está más preparada, donde las marejadas han sido tan frecuentes. Porque una cosa es la brisa marina, pero otra muy distinta es el mar. Y cuando inunda, porque el mar oxida mucho y es bastante corrosivo. Exactamente, miren, les vamos a mostrar una precaución que instalaron en este edificio. Se fijan, anclaron literalmente una barrera al portón, para evitar que el portón se caiga. Traten de imaginarse cuánto pesa este portón en toneladas. Y el mar, en otras oportunidades, ha barrido con él. Por lo tanto, ahora la gente que vive aquí, los conserjes, han puesto protecciones de madera para impedir que el agua, literalmente, tire al suelo. Me llama la atención poderosamente el hecho de que, a pesar de todas las veces que hemos mostrado imágenes de lo peligroso que puede ser esto, las personas siguen teniendo poca responsabilidad. El municipio ha sacado de varias partes, sí, de varias partes han sacado los bancos para que en esos sectores la gente no se sienta a ver el mar. Y así todos se siguen sentando a los bordes, a pesar de los avisos, a pesar de todo. Y hemos visto montones de evasiones, muchos vidos, donde la gente termina arrastrada por el agua. Iván, yo me gustaría saber, Iván, si es normal que en época de verano, que ya estamos estando como en la etapa más de calor, existan estas marejadas. Porque se tendría a pensar que las marejadas son como más de invierno. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados a tener marejadas durante el invierno por los sistemas frontales que hay en nuestra zona. Sin embargo, los sistemas frontales del hemisferio norte han sido tan intensos que están arrastrando marejadas hacia acá. En lugar de partir desde el sur hacia el norte, como es habitual para nuestra zona, estas llegan desde el norte hacia el sur. Y esto va a estar presente hasta el día viernes o sábado, y no más que eso, de acuerdo a la información de la Almada. Así que esta marejada, que no la habíamos visto años anteriores, que llegan en la época de verano, corresponden a sistemas nubosos de bajas presiones desde el hemisferio norte y llegan hasta acá. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que la marejada va a afectar desde el golfo que se llevó de pena o algún golfo en especial en el sur, hasta Arica, no significa que llegue hasta Arica, sino que llegue incluso hasta Ecuador, Colombia, así que hacia el norte. En este caso, como estamos preocupados de lo que pasa, sabemos que los sistemas frontales, cuando son muy fuertes en el hemisferio norte, repercuten con marejadas hacia acá. Iván, lo del fenómeno de la marejada es relativamente nuevo, porque yo me acuerdo que cuando chica, viña, este tipo de cosas no pasaban. Aparte, que estos edificios que están edificados ahí en la costanera, no sufrían este tipo de daño. De hecho, eran los más cotizados. Siempre hemos tenido marejadas, lo que pasa es que ahora son más violentas. Y están recuperando el terreno que nosotros les hemos utilizado. ¿Y eso a qué se debe? ¿A los de hielo? No, yo creo que fundamentalmente hay una, de alguna manera, el cambio climático está acentuando que todos estos fenómenos de naturaleza sean cada vez más violentos y de corta duración. Y en general, este fenómeno de marejadas está afectando no tan solo a nuestro país, sino que también a gran parte del mundo, con marejadas que han sido más intensas de lo habitual. Marejadas siempre hemos tenido. Ahora, si recordamos cómo era Viña del Mar, Valparaíso, especialmente Viña del Mar, antes, las casas antiguas están muy atrás. Muy atrás, no están en el borde costero. Y era porque siempre han existido la marejada. Y ciertos ciclos de ella permiten que ingrese el mar hacia adentro. Por eso no había inconstrucción a la orilla. Nosotros hemos invadido ella. Se ha ido corriendo de a poquito la cerca. Así es. Muy bien, le agradecemos a Marcelo Álvarez por su reporte desde la...